hola a todos he recibido hoy una carta que la tengo aquí y os la voy a leer ahora es una carta muy corta o sea que yo la he leído y se me han puesto los pelos de punta y la piel de gallina sinceramente vais a alucinar cuando la lea os acordáis de que hace poco me quejé públicamente del trato recibido en urgencias no bueno pues por ahí van los tiros y cuando empezó a leerla bueno he alucinado en colores os la voy a leer la carta es del servicio extremo de salud he tapado los datos personales mis datos personales lógicamente los de la persona que me ha enviado esta carta y de hecho yo cuando he hecho alguna denuncia públicamente vosotros sabéis que yo nunca jamás he dado nombres de nadie ni de médicos ni de la de ni lo voy a hacer lógicamente nunca he dado nombres porque yo no quiero que aunque sea persona desde mi punto de vista bueno pues no esté no esté haciendo bien su trabajo yo no quiero que nadie vayan a acosarle ni a nada a su casa ni nada no lógicamente no ni a nada entonces yo nunca he dado nombre a pesar de que mucha gente me ha preguntado y me ha dicho di el nombre del centro di el nombre del médico tal jamás lo he dicho no por eso y hoy no hoy no va a ser una excepción pero voy a leer la carta estimada señora nos ponemos en contacto con usted para indicarle que ejercer la profesión sanitaria lleva implícito un fuerte componente de servicio de trabajo hacia los demás y que por este motivo la aparición o el ejercicio de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones agresión física verbal amenazas o insultos por parte de una persona usuaria del sistema de salud de un familiar o de una acompañante dirigida contra cualquier profesional sanitario es una lacra que afecta a la actividad sanitaria y a la salud de estas personas y a la indispensable relación de mutua confianza que debe existir entre un profesional sanitario y su paciente vale aquella persona que ejerce una agresión además lo pone con mayúscula agresión no sé por qué bueno se le han enseñado a escribir a esta persona aquella persona que ejerce una agresión contra un profesional sanitario podrá encontrar que eso está justificado pero lo cierto es que en ningún caso existen motivos para tal acción pues la violencia nunca es el camino por ello le recordamos que cualquier queja o malestar o malestar que usted pueda tener con un usuario como usuario tiene sus adecuadas formas de expresión y manifestación las cuales son oportunamente atendidas y respondidas a quien las formula por parte de la administración sanitaria cosa que es mentira porque yo he presentado quejas de reclamaciones que jamás me las han contestado y mucha gente que conozco que pone quejas de reclamaciones y nunca les contestan o sea que esto es mentira por lo que con independencia de las repercusiones que desde el punto de vista legal pueda tener una acción agresiva le instamos a que siempre acude a esas vías legales y nunca a la realización de un acto violento contra un profesional sanitario en esta carta o al menos yo lo entiendo así lo que me están diciendo es que yo he agredido al personal sanitario lo dicen de una forma un poco enrevesada y un poco como que no se están dirigiendo exactamente a mí como si fuera una especie de oye hacer estas cosas no está bien no es que no sé si me están tendría que leerla con más detenimiento para saber exactamente si a mí bueno me han enviado a mí la carta así que me imagino que a mí me están diciendo que yo he ejercido una agresión contra el personal sanitario y que la violencia no es el camino que yo soy una persona violenta y que yo estoy agrediendo al personal sanitario y que soy una lacra es decir que yo voy a urgencias me atienden peor que a un perro bueno ni siquiera me atienden directamente me dicen que estoy perfecta me voy a casa me tiro una semana con 39 de fiebre en la cama tirada porque no sé lo que me pasa deduzco que es COVID, gripe o lo que sea yo me quejo públicamente de trato recibido cuando me recupero sabiendo además otras cosas que le pasan a la gente de mi entorno que esas personas no lo denuncian públicamente pero que yo no soy la única incluso conozco casos de personas que le han hecho cosas mucho peores que a mí y ahora como lo denuncia públicamente al poco tiempo me llega esta carta diciéndome que yo estoy agrediendo al personal sanitario por quejarme públicamente de lo que me han hecho que no que no lo denuncie realmente lo que me vienen a decir si se lee entre líneas es que yo públicamente que no diga nada que me calle que yo que ponga una hoja de reclamaciones he puesto muchas veces hojas de reclamaciones nunca me han contestado conozco a muchas personas que han puesto hojas de reclamaciones y nunca jamás les han contestado ni les han servido para nada dentro de poco quejarse va a estar tipificado como delito en el código penal no te vas a poder quejar si hacen así haces así te hacen algo malo algún funcionario no te vas a poder quejar porque va a ser constitutivo de delito eso es lo que va a pasar y la gente no se lo cree pero a los que denunciamos públicamente estas cosas nos censuran nos censuran no veis las cartas que intimidad una carta totalmente intimidatoria para que yo no denuncie públicamente lo que está pasando y esto nunca ha pasado aquí porque yo todavía he tenido médicos y nunca he tenido ningún problema pero últimamente con el nuevo equipo que hay tela tela son como una secta y encima se tapan unos a otros porque quien me ha enviado la carta no es digamos la persona con la que yo he tenido esos problemas digamos esa atención deficiente no no son de la son de las gerencias de no sé qué que serán coleguitas de los médicos encima yo nunca he dicho ni qué centro ni qué médico es decir si me mandan una carta dándose por aludidos por algo será digo yo entonces esto va de mal en peor y esta gente esta gente los que me han mandado esta carta y los que son como ellos lo que quieren es que se vuelva a las épocas de franco donde los pueblos mandaban el cura el alcalde el guardia civil y el médico que serán las autoridades a esa época quieren que volvamos y que no nos podamos quejar y que ellos sean los caciques y los señoritos eso es lo que quieren eso es lo que quieren mira yo entiendo y además esto es así si alguna vez a alguna persona recibe un maltrato de alguna manera está bien quejarse pero lógicamente tú no te puedes quejar insultando amenazando intimidando a otras personas no entonces claro yo me quejo públicamente pero yo jamás he dicho el nombre de nadie obviamente porque yo tengo dos dedos de frente no entonces yo me quejo públicamente de lo que es el funcionamiento del sistema y ahí está que lo podéis ver y la gente que me conoce lo sabe yo me quejo del funcionamiento del sistema me quejo del trato que recibo por parte de algunas personas en este caso de algunos médicos que me han tocado que repito es el nuevo equipo este que por aquí no sé si lo he dicho hay un nuevo equipo porque aquí en estos pueblos nunca a la gente en general no siempre tiene siempre hay alguien que tiene algún problema o que se lleva mal con el médico lo que sea pero bueno en general nunca he tenido ningún problema y lo siento mucho por los médicos que realmente tienen vocación por los médicos que realmente se interesan por las personas que yo afortunadamente he conocido a médicos así médicos que se preocupan médicos que o si no saben ellos algo te dan consejos te dicen o te mandan a otro especialista etcétera yo eso lo he vivido incluso con familiares y es decir hay médicos que realmente hacen bien su trabajo quiero pensar que es la mayoría pero luego hay algunas a veces a veces algunas algunos algunos algunas personas algunos médicos que pasan de todo y aquí hay una lacra una sexta desde mi punto de vista que la lacra son ellos porque lo que no es normal es que tú no te da la gana de atender a los pacientes y encima cuando se quejan públicamente no le contesten a las hojas de reclamaciones y además cuando se quejan públicamente les mandes desde las desde las tus coleguitas de la de los altos cargos que te manden una carta intimidándote para que no sigas denunciando públicamente lo que quería decir es que cuando se denuncia públicamente o se o se o se decir las cosas porque si no y no hay que insultar nunca yo jamás insultaba a nadie aunque sí que es verdad que mi abuelo decía que los médicos eran unos matasanos y unos matanchines yo dije que a lo mejor iba a tener razón pero bueno en cualquier caso sólo decía mi abuelo no sí que es verdad que es una vergüenza el trabajo que realizan algunos médicos desgraciadamente son los que últimamente me han tocado a mí entonces no se puede amenazar no se pueden insultar a una persona no y dar su nombre así como así porque eso no está bien no no está bien entonces yo como he visto que a mí las hojas de reclamaciones no me sirven yo denuncia públicamente porque la gente tiene que saber lo que está pasando y lo voy a seguir haciendo y esta gentuza no me va a callar a mí esta gente no me va a decir que por qué medio tengo yo que expresarme porque yo vivo en un país libre yo soy libre y yo no me estoy metiendo con nadie no estoy insultando a nadie no estoy dando nombres de nadie no estoy denigrando a esas personas ni a sus familias ni absolutamente a nada no estoy haciendo nada de eso y ahí está que se puede ver entonces que me digan a mí que yo soy la agresora en qué mundo estamos viviendo qué es lo que está pasando aquí sabéis qué pasa estamos yendo de cabeza a unas épocas muy oscuras muy oscuras y los que van de progres cuando me refiero a los políticos luego son los más retrógrados y promueven toda esta toda esta basura de comportamientos que lo único que hace es cohibir a las personas amenazarlas intimidarlas y hacer que volvamos a épocas de dictaduras donde la gente que tenía dinero la que mandaba y los pobres tenían que callar eso es lo que quieren el caciquismo eso es lo que quieren eso es lo que están intentando pero yo no me voy a dejarlo tengo bien claro y mientras siga recibiendo injusticia voy a seguir diciendo públicamente a la gente lo que me pasa las cosas que me pasan porque también forman parte de la vida de la gente que estamos en los pueblos y que muchas veces la gente no dice nada por miedo y muchas veces por ignorancia porque no saben porque no saben cómo hacer valer las cosas porque hay gente que tiene esa mentalidad y te viene un médico y dice que te calles que no digas nada públicamente que eso es una agresión que eso es que la violencia no es el camino vosotros crees que esto es normal de verdad alguien que me esté escuchando cree que esta carta que me han enviado a mí es normal es que tiene mucha tela esto es como si fuera una dictadura yo que vivo en una dictadura donde no hay libertad de expresión donde yo me quejo públicamente de algo y me mandan una carta amenazándome intimidándome diciéndome que que eso es una agresión que no sé qué de las vías legales no sé qué historias tela es muy serio no sé si la gente sabe lo serio que es esto tenemos dos opciones en esta vida una permitir que nos pise en el cuello y vivir toda la vida con otras personas pisándonos en el cuello y para no tener problemas no hacer nada o ser valientes y denunciar las cosas públicamente siempre lógicamente desde el respeto y con ciertos límites claro pero denunciar las cosas públicamente para que todo el mundo sepa lo que pasa y para que a las personas que están sufriendo y ahora mismo esta decadencia de servicios sanitarios que estamos viviendo pues que puedan tener ayuda o que puedan que esto se denuncie que esto se no sé que 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 de alguna manera se haga algo no y hay que tener muy claro que como se elija el segundo camino ser valiente y luchar por la justicia en general mucha gente va a ir a por ti mucha gente va a ir a por ti y van a intentar censurarte van a intentar desacreditarte van a intentar que tu imagen se vaya al garete van a intentar que tú caigas como sea entonces es muy difícil resistir es muy difícil luchar contra contra las injusticias y agotador es agotador muchas veces pero es lo correcto y nunca esto yo no sé si lo escuché en la película está de animales fantásticos que decía d'ambeldor no hay que no hay que dejarlo lo correcto por lo fácil así que yo seguiré haciendo lo que considere correcto y luchando contra las injusticias eso lo tengo bien claro por muchas cartitas de estas que me manden así es que lo tengo más claro que el agua y yo animo a la gente que realmente seáis valientes y que nos calles y que nos dejéis y que no tengáis miedo porque el miedo te quita la libertad y solamente los valientes son libres